muy buenas a todos chicos como veis estoy aquí esto es justo después de grabar el vídeo del mega unboxing vale los separo porque no es por partner sino porque luego mezclo cosas y me decís que hago muy largo los vídeos así que lo que vamos a hacer en este vídeo es poner los asientos vais a ver que es muy sencillo quitar y poner los asientos en este coche y primero hay que darles una buena limpieza porque estaban aunque están como nuevos de tela y demás y de espuma están bastante sucios así que nada vamos a ello chicos a ver si como tenía que entrar hola chicos me llamo chema y no me entran los asientos me ayudas si esto es sudor os acordáis cuando dije que iba a cambiar los frenos de la zafira en un momentito y que me iba a poner con otras cosas pues esto ha sido igual vale se nos ha roto una de las piezas de plástico que va enganchada en la guía del asiento y que pasa por el guardarraíl y lo que lo que hace es que el guardarraíl no tenga holgura y que se deslice bien porque esa pieza tiene que ir engrasada bien pues se nos ha roto y luego aparte este asiento tiene no sé para qué sirve vale pero tiene otra de estas como de las que te tiras que tiras hacia arriba y mueves el asiento pues tiene otro engancha otra palanca de esas que no sepa que vale y al quitar el seguro para meter el raíl del medio del asiento esa palanca pegaba y el mecanismo de esa palanca pegaba en el seguro del raíl entonces no conseguíamos meterlo llevamos como media hora intentando averiguar por qué no entraba el asiento y al final era por eso nos hemos cargado la pieza esa pero bueno por lo menos ha entrado ya otro día con tiempo si encuentro esa pieza la compraré se la caitaré los asientos con tiempo y se la cambiaré y se la pondré bien de momento así se va a quedar está bien y todavía nos falta el otro vale somos imbéciles hemos puesto el asiento me subió estaba mazo de alto dándome en el techo víctor diciéndome que no voy a poder grabar más vídeo blog con la cámara en la cabeza y es que la palanquita esa que no sabíamos para qué era resulta que es para básicamente hacer esto con el asiento y bajarlo sí así de listos somos y luego veis eso fosforito que asoma por aquí pues es la pieza que os digo que eso debería ir encajado al enganche de del asiento que va por el raíl pues no está encajado no está rota y vaya a su libre albedrío así que a ver si conseguimos encajarla otra vez a vendrío a vendrío a vendrío que me acabo de acordar de momento ese del vídeo que anula la egr de la zafi cuando dice lo de que hubo ese disco que va eso fue limpiando la eso 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 tío bueno chicos pues ya tenemos los asientos montados esperemos que no se desmonten mientras conducimos el del copiloto menos mal ha sido bastante más fácil de poner que el del piloto bueno el del piloto el del conductor por lo menos ya porque ya lo sabíamos imagino pero bueno que alivio y nada la pieza esa se ha quedado ahí en plan está rota lo que hace que cuando tú muevas el asiento al final se acabe saliendo porque no engancha en la guía del asiento que va en el raíl del coche pero se queda ahí en plan ya he puesto el asiento en mi posición de conducción y de ahí no se va a mover a ver tu guapi que me vas a dar a mí pero de todas formas tendré que comprar una nueva o pillar una en un desguace o algo y cambiarla y ponerla bien a ver si no me cago la que coja también y nada pues vamos a dar ahora una vuelta para probar un poquito los asientos estaréis escuchando ya el escape y de momento pues muy bien la diferencia es una barbaridad se nota un montón lo único malo pues que para mí vale no diga no digo que sea ronny coleman pero en plan lo que son las orejeras que te mantienen el cuerpo si vas conduciendo así guay pero en el momento que tú haces así para saltar un brazo o lo que sea o para ponerlo aquí cualquier cosa pues no me entra el brazo en el asiento que es lo malo que tienen estos pero guay guay me molan siempre en teoría siempre hay que llevar los dos brazos en el volante no pero cuando vas por la autopista pues puede que acabes un poquito harto de todas formas guay a ver si no si otro modo de anécdota ahora que pasa por ahí la policía el otro día nada más poner el escape estoy tan tranquilo ahí detrás de un bus esperando a que salga porque la línea continua y hay que esperar y viene un coche policía por detrás normal circulando se pone por detrás andamos como 10 metros con el coche policía detrás mío y me da las luces y yo por favor pero que me estáis contando ya ya me vais a parar por favor total que me pasan por la izquierda veo que luego frean un poquito no sé seguramente atrás o algo que vaya ahí si los plásticos con ahí y digo guay ya está me paran pero no luego tiraron recto seguirán de frente y yo fue esos momentos de que en verdad tampoco llevo aquí para que me peten a multa pero en fin llevo el coche vaciado y como en teoría hay que homologar lo de quitar los asientos traseros aunque no lleve cinturón si aunque sea de risa eso hay que homologarlo y cosas así como los falos amarillos y demás pues en fin que en teoría también es legal en un coche antiguo si quieren ponerte la multa de la una poner igual entonces ya sabéis y otra cosa que le he puesto también es el espejo este que os enseña el unboxing que es bastante bastante mucho y es un poco rayada porque es muy convexo y refleja un montón pero me viene muy bien porque me cubre muy bien lo que es el lado derecho porque no tengo retrovisión en el lado derecho y entonces fue muy guay y nada chicos tampoco enseñamos mucho cómo se montan los asientos porque como veis ha sido otra vez un poco no tutorial ha sido un desastre menos el segundo que ya lo hemos puesto en un momento rápido pero es muy fácil o sea aunque yo lo diga vale si lo digo yo si lo he montado yo aún con dificultades si yo monto algo es que es fácil hacerlo porque yo si no me explota el coche ya lo sabéis entonces sólo tiene un tornillo en la guía de en medio porque sólo tiene en plan tiene las guías de lo que es el asiento pero luego la guía por la que tú regulas la posición del asiento y demás sólo tiene una en medio entonces esa guía va con un tornillito no que por un lado tiene que sujetar la tuerca y por el otro lado quitar el tornillo justo por delante debajo del asiento entonces tú quitas ese tornillito y lo echas para atrás del todo el asiento levantas lo que es la parte delantera del asiento un poquito ya lo vuelves a echar entero para adelante y el asiento sale solo de hecho sale solo para atrás yo creo directamente si el asiento sale solo para atrás simplemente tienes que levantar que echarlo atrás del todo y ya sale así que muy fácil o sea realmente vaya no hay un coche o sea a verlo habrá pero a día de hoy pocos coches es tan fácil cambiar unos asientos o trabajar en ellos por eso también por eso también me mola el bonito no porque es muy fácil y para alguien que es un manazas como yo para ir aprendiendo y demás y toqueteándole cosas pues me viene muy bien no es como el mito de víctor o como un coche nuevo que realmente tampoco te le haría muchas cosas de estas en plan cambiar asientos y demás porque es un coche ya nuevo que está perfecto y estos son más coches pues para trabajar en ellos como proyecto y demás pero bueno chicos que no me enrollo que muy guay los asientos ahora iremos y le cambiaremos también los parasoles para que no se me caigan más que ya deberíamos haberse los cambiado pero bueno y eso chicos que espero que os haya gustado el vídeo tal víctor me está sacando una cara muy grande a ver si me vas a sacar aquí a todos mis amigos que va para esto solo y papapapa y nada chicos eso que le deis a like si os ha gustado suscríbete si no lo estáis y compartir el vídeo me ayuda mucho si vosotros queréis nos vemos en próximos vídeos hasta luego